El pasillo que consagra Esta es la música gruesa Música que acompaña a un rockero A dos Porque los dos son buenísimos luchadores El gimnasio Juan de la Barrera Se emociona al ver la llegada De estos dos grandes rockeros Uno amante del heavy metal Y otro del heavy nopal Uno chavo banda Y el otro es su carnalito del alma Vénganos tu reino Las guapas de primera fila se emocionan De tener tan cerca a luchadores de esta categoría Aquí está el vocalista del heavy nopal Vino a acompañar a su carnalito del alma A decirle contigo Hasta que nos Lleven a la peluquería Y este es un hombre que ustedes verán debutar en el Distrito Federal Tiene tanto dinero Que solo anda aquí por el gusto De poder ganarle a los técnicos Aprendió a luchar Aprendió a luchar Rapando 14 veces al mayordomo Y 8 al chofer Para que se educara El adinerado de Tijuana Este hombre que parece de goma Y que fue la revelación del 92 en cuanto a los rudos Aquí lo ven A este le puede el doctor Horacio Ramírez Hacer el estudio de la cornamenta Este viene en puntas Este no necesita ningún afeite Porque es jefe de los cuadriláteros Así que nació en Tijuana Y llega para que ustedes lo admiren ¡Gracias! ¡Esta es la sensación! ¡Super niño! Rey Mysterio Jr. Rey Mysterio Jr. ¡Hay que seguirlo de cerca! ¡Este es súper calor! ¡Esta es el terreno! ¡Es el poder de cerca! ¡Esta es la sensación! ¡Esta es la sensación! ¡Vamos! ¡Esta es la sensación! ¡Señor de cerca! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Os parientes. Te savez are a a to porque nos gusta decirlo mucho porque nos nos byre The Warriors will Bárbaro cuando aquí tenemos a este que es Winners, el hombre que está fuera de la escena y en malas condiciones, aparece el Rey Misterio. Hay que recordar amables amigos, cuando aquí tenemos a un luchador que poco a poco se ha ido consolidando, mientras tanto, el hombre que va hacia el frente, aquí tenemos a este Winners que está colgado. Cuando aquí tenemos amables amigos, la acción que se desarrolla, aquí tenemos a este hombre que va hacia el frente, que manera de regresar, estos que son los rudos, 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 rudísimos. Y el psicosis se está mostrando verdaderamente impresionante, estamos viendo una lucha con un enorme ritmo, que también está disfrutando el excampeón nacional de los pesos, Moscas. El enorme Chucho Hernández, que hoy ha sido invitado de honor, vaya boxeador, allá en la década de los 60, Chucho Hernández. Bienvenido a triple A, igual que todos ustedes, y gocen lo que son los rudos, en plena efervescencia de dominio. No pueden darle la mano, ¿dónde quedó Rey Misterio? ¿dónde quedó la bolita? Pues quién sabe, porque a lo mejor va a saludar a su abuelita. Aquí vaya lance que está mostrando, vaya antebrazo, directamente sobre este Winners. Vean la mano, cuando aquí se está levantando, está casi cosis y le está diciendo Arturo Rivera, manito, manito. Qué fraternidad, qué hermandad. Y también ahí aparece el enorme Tachito, que le dice también yo soy tu hermanito. Vaya rudos que hay el día de hoy. Están incorporándose, pero en esta segunda caída aparece el cornúpeta. Psicosis, el cronómetro está marcando ante la alegría de Arturo Rivera, rudo, rudo de Manhattan. Y aquí vamos a ver un córner suple. Vamos a ver cómo Psicosis lo ejecuta. ¿Quién dice que los rudos no saben luchar? ¡Apunte un mesilombro para desmentirlo! ¡Impactante! Vaya lance de Psicosis. Pues ya ni contarles, bueno, vayan por un actuario, por un notario, para ver si quedó algo de este Rey Misterio Jr. ¿Quién creen que ganó? ¡Los rudos, los rudos, los rudos, los rudos en esta segunda caída! ¡Impactante su dominio! Y el tirantes, véanlo usted como diciendo, ¡ah caray, qué golpanazo! Y vea, ¡qué coqueto! ¡Ah caray, este sí es coqueto! Saludos para la familia Ramírez Marín y la familia Ramírez Cos de la ciudad de Veracruz, en el precioso Veracruz. Un saludo para Hugo Vergara y el Archie del Mercado Unidad 2 de Aragón de parte del Popular Viznay, el Utilero. El equipo de los Aztecas del Distrito Federal del Baloncesto, Arturo. Y nos pidió Enrique Bermúdez saludos para Gonzalo Saldaña, Utilero de la Selección Mexicana de Fútbol. Y Juanito, el Rey de Celaya, que es el masajista. Pues sí, yo creo que un masajista es lo que necesitan ahora estos técnicos. Ve nada más lo que hace Heavy Metal, ¡qué terrible! Y no empieza la tercera caída. Virginia de Giovanni, la familia Olarte, Miguel Ángel Pompa y Omar Castellanos, todos ellos forman la banda ruda. Bienvenidos al gremio igual que esta preciosa nena. Mira nada más, mientras la señora sufre, el marido cargando a la criatura. Ya sabemos quién es el mandil de la noche. Señoras y señores, amables amigos, estamos en la tercera, tercera, tercera caída desde el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. ¡Vaya desdujadora! Impresionante. ¡Vaya manera de mostrarse hoy! Estamos en lo que es la demostración de estos impresionantes luchadores rudos. Saludos a la familia Miranda Cerda, de parte del hijo Cortémeca. Aquí tienen ustedes a este hombre que va directamente, psicosis, a castigar a este que es súper calor. El año de 1992 fue el nacimiento del estelar AAA. En el año 1993 está transcurriendo el primer mes y estos jóvenes ya son una realidad. Esta es la nueva sabia de la lucha libre estelar de la AAA. Estas son las nuevas figuras y sin duda alguna psicosis. Hoy, señoras y señores, se está haciendo un luchón en su presentación y sabe que no le puede fallar a toda la afición ruda que ha venido a verlo. Psicosis está hecho un luchadorazo, por eso él está en el número 3 del ranking nacional. Sí, exactamente. Y con bitos a ser el 1, pero muy rápidamente. Entró Rey Mysterio Jr. y rápidamente lo aplacaron. Desnucadora, con esta patada terrible de heavy metal. El picudo, qué bien se coordina con estos hombres. Muy, muy bien el picudo. Y ahora aquí este golpe de antebrazo, perfectamente de psicosis. Vaya lucha de un ritmo formidable. Las candilejas en este hermoso gimnasio Juan de la Barrera. Bueno, pues Texcoco fue una plaza muy a la AAA. Un lleno impresionante. La próxima semana, AAA regresa a Texcoco. En dos semanas más, Juan de la Barrera. Así que una escala técnica del Juan de la Barrera, porque la gente de Texcoco se merece eso y mucho más. Tener lucha impresionante. Lucha a lo AAA. Están proyectando aquí, bajando de su nube a Supercalor. Cuando veíamos, terrible, terrible. Eso es faul, ¿verdad, Alfonso? Que lo estrellen con las dos piernas abiertas en contra del tubo. Ya que no lo vean lo referido. ¿Quién lo hizo? Se lo hicieron a Rey Mysterio. Lo hizo. Si fue faul, si fue faul. Si lo hubiera hecho Rey Mysterio. La verdad que no está tipificado. Bueno, seguimos aquí. Cuando parece que ya los técnicos empiezan a reaccionar. Tenemos a Supercalor. Con quebradora. Una quebradora muy tardada. Muy al estilo. Supercalor como que nos hace sufrir de más. Y está Rey Mysterio sufriendo también frente a Heavy Metal. Vemos ahí al fondo cómo se recupera el picudo. Qué capacidad tuvo para recuperarse la quebradora. Pero mejor toma las de Villadío. ¿Cómo se dice? Vamos a ver el duelo. Una cegadora terrible de Supermiño. Sobre la humanidad. De Heavy Metal lo baja de esta forma. Se lo va a poner para aquí. Una palanca a los brazos. Pero el picudo, ¿qué? Está manco. Está tuyido para nada. Aquí lo tenemos haciéndolo. Y quita a su compañero. Pero va a venir Wiener. Ya lo vemos al fondo cómo se prepara. No se rinde Rey Mysterio con estas palancas a los brazos. Se enoja y vea usted. Los referis son mera ornamenta. Piquete de ojos. Que ya hubieran envidiado en muchas oficinas de comunicación. Mi querido Alfonso. Mientras tanto, amables amigos. Aquí tenemos al fondo las candilejas. Cuando está apretando fuerte, fuerte, fuerte. Psicosis. Va aquí a meterle. Un derrote exactamente en el costado derecho. Saludos a todos los matadores de toros de la República Mexicana. Y muy en especial al enorme matador michoacano Paco Todoli. Que ya se está recuperando de esa cornada en la pantorrilla derecha. Qué manera de regresar. Vean nada más. Saliendo. Si no ha estado ahí. Este que es el poste platinado del Estelar Triple A. Que estuviera allá por el condominio de los productores. Por la oficina de Rodolfo de Anda Junior. Porque vaya. Vaya que hizo la flecha. Este psicosis. Si no ha estado el poste Arturo. Que estuviera allá tratando de que le dieran una película. En el condominio de los productores. Uf, qué bárbaro. Qué manera de impulsarse. Es lo que tiene psicosis. Y es lo que decíamos. Yo lo admiro porque le intenta. Porque muchas veces le ha fallado. Aquí viene hacia la tercera cuerda. El heavy metal. ¡Ah, le falló! En ese mortal. Vamos a ver Winners a la tercera. Está impulsándose también. Esquina. Bajan. Chofer. Aquí me quedó. Va Rey Misterio Junior. Parece que también falla. Y para que la cosa quede aquí. ¡Sicosis está fallando! ¡Ay, Alfonso! ¡Sana, sana! ¡Colita de rana! Vaya, vaya que traigan en un cuento. Cuando psicosis se está quitando. Hoy esta lucha es sancionada. Salida de bandera sobre la tercera. Una sacada de lado directamente. Saludos al arquitecto. Don Fernando Evia Rodríguez. Una plancha fenomenal. En donde van a parar. Estos impresionantes. Y suicidios gladiadores. De la lucha libre profesional. Es la manera como aquí. Pepe Tropicasas. Está tratando de ir fuera con la gente. Está gritando. Esto que es el coro multitudinario. Vean nada más las patadas voladoras. ¡Este es un foul! ¡No, Arturo! ¡Este es un foul! ¡Doble foul! ¡No, no, no! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí, Alfonso! ¿Cómo hacer doble foul? ¡Mira! ¿Te juegas la quincena? ¡Ya! ¡Tripe! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te dije que era empate! ¡Doble foul! ¡Yo lo vi! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ahora sí! ¡Alfonso! ¡Mira! Aquí está la decisión salomónica. Los dos llevaban tanto impulso que perdieron la dimensión. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién aplicó el primero? Yo no. A mí que me escuchen. Don Gregorio Núñez, ahora resulta que ya ustedes del bando de los rudos, el primero que faulió fue ahí a Rey Misterio. Vamos a ver la repetición, pero fue doble. Los dos llevaban un impulso temendo. La gente está desconcertada porque quizás nunca esperaron que esto terminara de esa forma. Y así están levantando los brazos los referees y es un empate. Y es que en un momento más que veamos la repetición, sabremos quién fue el primero. Pero los dos llevaban un vuelo enchabucado. Y suena la música y el baile que se organiza. Y Goyo, venga. Jorge Luis Cuetara, que abandonó la unidad para ponerse a bailar. Aquí está la repetición. Aquí está todo en orden. Vamos, ni quien diga nada. Tampoco nos podemos quejar. Huía el picudo. Aquí no se podía apoyar hasta que lo impulsa por las pompis. ¡Caray! Este es un mortal sensacional. Y lo tiene ahí. Y vamos a ver porque no regresaba ninguno de los dos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, mi querido Alfonso. La velocidad que agarra los dos es impresionante. Mira, se quedan y aquí va. Para mí al mismo tiempo. Una vez, ambos, ambos chocaron. Pero Rey Misterio no le dio el golpe. La pierna derecha fue directamente a las zonas nobles, a una zona prohibida. Arturo, por favor. Entonces, me das la razón. A ver, don Gregorio, por favor. Están despojando a los rudos. ¿Cómo lo van a despojar? Ven nada más. Es cierto, vas a ver. Mira, ya me di cuenta en esta repetición. Que el enano, el imberbe es un abusivo. ¿Cuál enano? Míralo, le va buscando patear la cara y se equivoca. Y Heavy Metal, inocentemente, cae en la trampa. Vamos a tener siete días para discutirlo, Arturo. Allá en Tescojo, ¿qué te parece? Pues sí, con una barbacoa que vas a pagar porque te gané. Y por Televisa, a Estelar Triple A.